La Aparente Calma Parece que el mundo dejó de girar Y en medio del vacío agonizó como un muerto viviente y más Ya nada tiene sentido aquí Si no conozco el amor Ya nada tiene razón de ser Si pereció la ilusión Caeré al abismo de la perdición Si no estás ya no hay nada que quieras salvar Caeré y no hay forma de poder volver Sin visión La vida pierde todo su alivio Es fácil caer en trampas para hacer de mí un ser manejador Ya nada tiene sentido aquí Si no conozco el amor Ya nada tiene razón de ser Si pereció la ilusión Caeré al abismo de la perdición Si no estás ya no hay nada que quieras salvar Caeré y no hay forma de poder volver Sin visión La vida pierde todo su alivio Caeré y no hay forma de poder volver 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 Sin visión La vida pierde todo su valor La vida pierde todo su valor